¿Qué tal esas sonidos? Los saluda a su dios, el escorpión dorado, el del peluche de la estuche Sí, vamos a tener una pinche sorpresa porque hoy, nada más porque soy bien pinche humilde Voy a poner un pinche tributo aquí, en el pinche peluche de la estuche Voy a poner su pinche imagen para el güey, a ver, a ver que siente que un dios tenga aquí tatuado De alguna u otra forma, ese pinche rostro del príncipe del rap Y para ello, tengo un pinche compadre que es una pistola, caro Se llama Robio Original ¿Cómo estás, carnal? Bien, bien, aquí listo ya para hacerla Por primera vez, un rostro en cabello, pero en el pecho, no en el corte de cabello Como lo hago siempre, ¿verdad? Ya me lo había encontrado al pinche Rob y dijo que esto era un pinche lienzo para él A ver si es cierto, a que se va a rifar un pinche Will Smith Claro que sí, ahorita lo vamos a comenzar a hacer Cuando te miré te dije, no mames, vamos a hacer algo aquí chingón Porque yo creo que tiene más cabello que mucha gente tiene acá arriba, ¿no? ¡Vamos a darle, pinche Rob! ¿Saben cuántos kilos tuve que subir para este pinche personaje que voy a hacer? Chingón, güey, yo en realidad tengo cuadritos y todo Pero para que pudieras dibujar más chingón, tuve que subir de peso, güey Culpen a este culero No va a ser tatuado, es un corte de cabello Y por primera vez, vamos a hacerlo en lo que viene siendo el pecho de mi compa, ¿verdad? Porque lo hemos hecho en cabello y lo hemos hecho en caballos también Mira nomás es que ahora lo vas a hacer Ahora lo vas a hacer en un pinche Dios Tiene que estar en el libro Guinness Record, ¿no? ¡Muja huevo! Y me tuvieron en el, estuve en el 2014, estuve en el libro de Ripley's Por hacer los rostros en el cabello Y yo creo que vamos a ponernos otra vez en el Ripley's Pero para hacerlo en el pecho Y de todos tipos de áreas del cuerpo, ¿no? ¿Ya vieron? ¿Qué está? Golden Scorpio Willy de los Simpsons ¿Cómo están? Rayas a mí Rayas a mí Y a todos mis amigos Rayas a mí Y mantener un cuerpo lleno de rayas a mí Dice, si se puede hacer aquí el rostro Dice, hay gente que tiene más pelo en el pecho que en la cabeza Pendejos esos güeyes Vas a ser su mejor amigo, ahora sí De por sí el güey siempre me está escribiendo, güey Está chingando, ahora no lo voy a, no lo voy a quitar de encima, cabrón Scorpio, no has video conmigo, ¿desde cuándo me tienes diciendo? Sí De por sí es tu fan De por sí es mi fan, en Budapest Me estuvo chingando y joda hasta que le di una foto Y ya ahora supo que estaba por acá en Estados Unidos Digo, vamos a hacer video, ven, te voy a andar por Miami Ok, güey, voy No me la cagas, ¿sí? Me pones puto el que lo lea o algo así No me vas a poner a Morgan Freeman, güey No me ames Me voy a poner a Zamorita y luego qué hago Me voy a poner a pinche Kalimba Voy a tener que hablar para hacer video con él, cabrón ¿Qué es lo más cabrón que has hecho, güey? Pues una vez hice todas las Kardashians en una sola cabeza ¿Las 16? Tienes que verlo Son 5, ¿no? Parece que son 5 con la mamá ¿Le hiciste uno con pivote o sin pivote? O sea, ¿antes de que se cambiara el sexo o antes? Ah, no, ¿al papá no lo hice? Ah, no ¿Cuál papá? Ya no existe No seas discriminatorio, ya no existe el papá Sí Ahora es ella Sí, no la hice a la segunda mamá No, pero sí hice a las 5 y les puse el cabello 3D Se miraba rarísimo Pero pues la meta mía era que lo miraban las Kardashians, ¿verdad? Y dicho hecho, sí lo compartieron Ah, güey Aparte, agarramos una foto del Will Smith en Bad Boys 3 En Bad Boys for Life, ¿no? Will Smith, ¿qué pasa? Tiene el pacto con el diablo, ¿no? Se ve igual que hace 20 años, cabrón Como que no envejece ese güey Ya todo mundo viejo de su edad, ¿verdad? Menos él Todo mundo pinche canoso, gordo, tirado a la mierda y él así Como si nada, cabrón Como si hubiera hecho Independence Day ayer, cabrón La primera foto que me agente de alguien fue la foto de Tupac Un rapero Sí, un rapero Y de ahí fue ya historia lo demás Comencé a hacer un chingo y me echo de todo tipo de rostros ¿Antes hacías puro tatuaje o siempre hiciste barbería o qué pedo? No, yo siempre he dibujado desde bien chiquito La carrera esta se nació ya con los años después Me presentó una oportunidad de trabajar en una barbería Y en ese entonces comencé a cortar cabello Pero era más como cortes regulares Y luego comenzaron a venir jóvenes a pedirme diseños Y pues yo como sé dibujar Pues me salieron bien Y de ahí comencé a agarrar popularidad en la ciudad Y esto es antes de las redes sociales Ya después con las redes sociales obviamente ya pude subirlos Y las fotos y todo y el trabajo Y a la gente le gustó Y de ahí ya se comenzó a hacer viral en las redes ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Ya terminamos! ¡Pinche Rob se rifó! ¡A huevo! ¡Pinche Rob! ¡Choca la cabrona! ¡Eso huevo! ¡En este pinche lienzo de Dios! ¡A huevo! ¡Ja, ja! Oh no! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey, Mario! ¡Arte! ¿Dónde está tu teléfono? Necesito tu teléfono porque tienes que enviarme este teléfono. Es fantástico, es fantástico. ¿Como en este teléfono, Martimar? ¿Dónde está tu teléfono? ¡Colucha! ¡Colucha! Subtitulado por Jnkoil